Hoy hemos dado un paso decisivo en la gestión urbanística de las dunas de Cabo de Palos y lo hemos hecho con la aprobación definitiva del proyecto que va a permitir que las obras de urbanización puedan comenzar a la mayor brevedad posible. Esta es una muestra más de nuestra apuesta por llevar a cabo esta actuación que comenzó ya, recordarán, en la pasada legislatura con la modificación del plan parcial para cambiar de uso hotelero a uso comercial y la verdad es que estamos contentos y satisfechos porque lo hemos conseguido. La rehabilitación y la recuperación del centro comercial de las dunas es una reivindicación histórica de los vecinos de Cabo de Palos que se ha visto agravada por los problemas de seguridad de las edificaciones que se hicieron palpables el pasado agosto, donde tuvimos y nos vimos obligados a tomar medidas urgentes, pero el equipo de Gobierno y yo misma en particular estamos contentísimos, estoy contenta, satisfecha de dar por fin esta noticia a los vecinos de Cabo de Palos, que será aún más una realidad cuando apruebe el proyecto de reparcelación en cuyo expediente están trabajando ya nuestros técnicos municipales. Así que hoy es un día importantísimo para los vecinos de Cabo de Palos, para este Gobierno municipal y para los que llevamos varias legislaturas en esta lucha. Hoy la Junta de Gobierno ha aprobado definitivamente el proyecto del famoso CP2 de las dunas de Cabo de Palos.